Estoy con todo el equipo de Poco Correctos, siempre es un placer conversar con vos. En este caso, estamos viendo cuándo viene un centro para la gente, ¿no? Que tanto está ajustándose y aparece de repente esta posibilidad de los vouchers, de la ayuda. ¿Qué nos podés contar de eso? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está el chino? ¿Cómo está todo el equipo? Bueno, yo creo que el centro para la gente no vino del lado del gobierno, sino vino desde la propia gente cuando fueron a votar en el mes de octubre y en el mes de noviembre un modelo de país totalmente distinto al que veníamos acostumbrados. Y ahí es cuando empezamos a ver estos cambios sustanciales tan fuertes que lo podemos llevar a variables económicas como a variables sociales. Eso depende de lo que a ustedes les interese. Lo que sí les quiero decir es que a lo largo de la jornada de hoy el dólar ya está en 1060. Capaz no es titular cuando baja, cuando hay confianza en un gobierno, capaz no es titular, la baja del riesgo país. Lo que pasa a mí es que cuando baja el precio no se modifica. En Argentina solamente se modifica el precio cuando sube. Digo que lamentablemente los que tienen la librería y los que venden... Como complemento, perdón, comparto 100% que está todavía esa confusión de la vieja Argentina donde todo subía y donde nada bajaba. Cuando vemos que hay una inflación esperada, esto lo tuiteó Ramiro Castañeda, un economista muy respetado que va haciendo un seguimiento de 8.000 precios de la economía. En alimentos y bebidas tiene proyectado una inflación del 9,4 mensual para este mes. Es bueno dentro de lo malo, pero sí es bueno, empieza a bajar. Y en términos... O sea, es una consultora privada, estoy hablando de datos, o sea, no... No, 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 digo, sí, es bueno que no suba tanto, a eso me refiero. Por supuesto que es bueno que no suba tanto, o sea, lo que pasa es que estamos en una tendencia, lo que cambió fue la tendencia. Nos dejaron una bomba, explotó y evitamos la hiperinflación. O sea, los argentinos evitamos la hiperinflación. ¿Por qué fuimos los argentinos? Porque los argentinos decidimos votar a este gobierno. Entonces le saco mérito al gobierno y le doy mérito a esa mayoría que votó a la libertad de avanzar. Hola, Ramiro, Virginia Gallardo, te habla. Desde la ignorancia total, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mi consulta. Más allá de que entendemos, porque a mí me ocurre tanto con vos como con Javier, al ser economista entiendo que su cabeza es diferente a un presidente quizá de otra gestión. Ustedes tienen un objetivo, saben lo que tienen que hacer para llegar a determinados números o costos, que es lo que están buscando de acá a un determinado plazo. Ahora, eso mismo tiene que ser tan riguroso que no se puede hacer, no sé, un poquito, un poquito más lento quizá. Digamos, para, digamos, está bien, quieren sacar el cepo a mitad de año. Bueno, no sé, lo hacemos a fin de año. Quiero llegar a una inflación determinada de un dígito. Está bien, no será en un mes, no serán dos, será el año que viene. Pero se entiende, no, porque quizá se me hace que ustedes quizá son muy buenos en lo suyo, pero digo, por ahí como que uno siente que dejan de lado el sentimiento, la emoción. No sé si, más allá de la crítica que le podemos hacer, no va malintencionado lo que te quiero decir. Pero, por supuesto, al revés, al revés, o sea, el peor impuesto sabemos todos que es la inflación. Estamos de acuerdo, lo venimos hablando hace mucho tiempo eso. Sí, 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 conseguimos. Bueno, estamos yendo contra la inflación. Hay que ser rigurosos, ultra rigurosos. ¿Por qué hay que ser rigurosos? Por dos motivos. Porque es lo correcto y porque es lo que se dijo en campaña que íbamos a hacer. Si dejamos de ser rigurosos, estamos cediendo en una cuestión que nosotros nos pusimos como compromiso en hacerlo. Y cuando digo nosotros, no estoy hablando de un espacio político, estoy hablando de los argentinos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que los políticos en campaña decían cosas que después no hacían. Cuando vino un presidente que sigue cumpliendo a rajatabla lo que venía planteando, nos sorprende. Lo bueno es que esto va a traer réditos. Obviamente que la situación de Argentina es trágica y estamos todos muy preocupados. No quiero festejar porque no hay nada para festejar. Simplemente decir, podemos tener luz al final del túnel. Ramiro, mi preocupación está en el proceso, ¿no? Porque nosotros, por suerte, nos podemos ajustar, podemos dejar algunas cosas. Hay mucha gente que puede, no sé, dejar algunos gustitos. Para poder ajustarse. Pero hay muchísima gente que ya no se puede ajustar. Gente que ya venía comiendo una vez por día y que hoy ni siquiera está pudiendo hacer eso. Y que la está pasando mal. Y la parte del presidente que dijo que los más pobres iban a estar siempre ahí contenidos. La verdad es que hoy no está pasando. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Y esto se ve en los comedores y donde se ha duplicado la gente que va a pedir. Gente inclusive con trabajo, ¿no? Que va a pedir un plato de comida. Comparto y tengo la misma preocupación y el mismo enojo. Porque todo esto es lo que nos dejó el gobierno anterior. Son las consecuencias de políticas que se tomaron en base a una elección. Y esa feroz emisión monetaria que dejó estos niveles de inflación que inciden, por supuesto, en que haya más cantidad de gente con necesidades. Hoy el gobierno tomó una decisión muy importante que es ayudar con una cuestión escolar para que los padres puedan tener mayor acceso. Sabemos que no es suficiente. Pero es parte de la ayuda que se da. ¿Por qué no se puede dar mucha más ayuda? Porque mucha más ayuda es pan para hoy, hambre para mañana. Y lo que estamos trabajando es otro tipo de políticas. Políticas que perdonen en el largo plazo. No políticas para dejar contento a un par de personas que opinan sobre este tema sin tener la profundidad de la problemática tan grande que tenemos los argentinos. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo entiendo cuando planteás que bajó el dólar, que incluso te complemento. Los mercados hoy están de fiesta. Los bonos suben, etcétera, etcétera. Hoy los mercados financieros... Sí, bajó en el nuevo país también. Los mercados financieros están de fiesta. El problema, y esta es mi pregunta, es que la actividad económica en diciembre bajó más del 12%. La industria opera por debajo del nivel de pandemia. En términos reales, en términos productivos, en términos de empleo, ¿pensás que la paz de los cementerios también es la luz en el final del túnel? En términos económicos. No, no, pará, te lo respondo. Primero, quiero aclarar, porque yo me dedico al mundo financiero, y capaz a los que no se dedican al mundo financiero les hace ruido que yo hable de variables financieras con las necesidades que hay en la Argentina. ¿Por qué hablé de variables financieras y de mercados? Porque es la variable más online que tenemos. Claro. Porque es segundo a segundo. Entonces podemos decir lo que está pasando hoy y lo que pasó en las últimas dos semanas. Después, los datos que vos estás trayendo, que pueden ser ciertos, tienen más retraso. Vos, por ejemplo, estás hablando de la inflación del mes pasado, pero no de lo que está pasando en febrero. Por eso yo traje la información de este economista Ramiro Castañeda. Ahora, nosotros lo que estamos planteando es que esa luz, esa luz sea el sol. ¿Se entiende? Y que nos ilumine por mucho tiempo, y que el día dure, no que nos llegue la noche cada dos por tres. O sea, tenemos que terminar con esto de hacerle creer a cierta parte de la sociedad que pueden tener un beneficio por parte de un gobierno de turno. No, Ramiro. Porque es un gobierno de turno. Perdón, perdón. El mayor mérito que tiene. Sí, perdón, Ramiro. Yo podría, pará, yo me podría poner en esa posición. Sí, dale. No, 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 lo que pasa es que vos nos hablás de gobiernos anteriores y de otras gestiones, y obviamente nadie desconoce la realidad y el país donde vivimos, pero no es culpa nuestra. O sea, siempre quedamos rehenes de decisiones, de gente que está... Entonces, vos recién decías, luz al final del túnel, sí, pero si no llego al final del túnel, la verdad que si no puedo pagar la luz de mi casa, imagínate que menos me va a importar la luz al final del túnel a fin de año. Pará, que ya te lo... Se entiende, pero obviamente... Yo te lo planteo, obviamente. Pará, por eso, Virginia... Sí. No sé, Virginia, ¿no? Sí, 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 sí. No reconozco la voz. Sí, sí, sí. Por supuesto, y yo me metí en política por eso, porque tengo la misma preocupación y el mismo enojo que vos, porque estaba cansado de esos políticos que me decían todo el tiempo que iban a solucionar y empeoraban las cosas. Ramiro... Por eso se están haciendo las cosas totalmente distintas a las que hacían los gobiernos anteriores. Vos hablabas de luz al final del túnel.